Y desde nuestra maravillosa Universidad de Concepción, escenario de tantas actividades culturales, hoy día para el matinal siempre juntos hemos decidido el desafío con nuestra querida profe Gise Muñoz, que hace tiempo que no la teníamos en pantalla, descubrir la magia de lo que es la cueca urbana. Profesor, muchas gracias por convocarnos y por invitarnos a transportarnos en este estilo de cueca que no es muy lejana, ¿no? ¿Hace cuántos años más o menos que existe esta cueca urbana? Hola, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo feliz nuevamente de estar con ustedes compartiendo un poquito de danza. Y claro, la denominación de cueca urbana básicamente con sí tiene que ver con el hábitat en que nos movemos, en este caso, la ciudad. Pero principalmente yo diría que hay un hito sumamente importante. ¿Tú te acuerdas del concierto de los tres, Unplugged, en MTV? Por supuesto que sí. Fue un hito sumamente importante porque los tres en este concierto, Unplugged, muestran dos cuecas y expanden y hacen que la cueca sea conocida a nivel mundial. Y bueno, yo fui educada aquí, formada aquí en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Educación Física, y nuestro profesor siempre nos comentaba de ese hito sumamente importante que hace que todas las personas, los jóvenes, se sientan convocados por la cueca, ¿ya? Gracias a los tres. Los tres han contribuido mucho en que eso sea posible. Y eso fue en el año 1996, Consia. Entonces, de esa... Ahora, no podría decir que la cueca urbana parte en esa época. ¿Por qué? Porque ya en las ciudades se bailaba cueca. Entonces, esto básicamente se remonta al hecho de bailarla en la ciudad. Esa es su base y raíz fundamental. Muy bien. Vamos entonces a trabajarle con unos pasos fundamentales para ir comprendiendo en detalle cómo es que funciona y de qué manera se cohesiona esta danza, ¿verdad?, tan importante para nuestro país en este formato urbano. Así es. Ya empezamos entonces a sentir la música, ¿verdad? Así es. Y a conectarnos con los pasos y con los desafíos entonces de la cueca urbana. Así es. Vamos entonces. En su estructura general la cueca es una sola. Se compone del deslizado, el zapateo, el escobillado, las medias lunas. Eso no cambia. Lo que aquí cambia básicamente, Conci, es la interpretación que les damos a la cueca. Entonces, para empezar, comenzamos con nuestro deslizado, que es lo principal. ¿Y qué vamos a hacer? Marcar el tiempo atrás, Conci. Atrás. ¡Fum! ¡Fum! ¡Eso! Atrás. Importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente marca el tiempo adelante. ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Ya? Entonces se ve esto. Pero no. Tú debes marcarlo con el pie que atrás. ¡Fum! ¡Fum! ¡Muy bien! ¡Fum! 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 Con esto, nos vamos a deslizar al lado. ¡Fum! ¡Fum! ¡Eso! ¡Muy bien! Cambiamos el pie. El otro. Y marca el ritmo. Primero. Toma el ritmo. ¡Fum! Muy bien, Conci. Y vamos al lado. Y deslizo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Cambia el pie. ¡Fum! 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 Vamos al lado. Siete. Y. ¡Fum! ¡Eso es! Muy bien. Y cambiamos una vez. De lado. Atrás. Conci. ¡Fum! 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 Y deslizamos una vez más. ¡Y! ¡Sale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Segundo movimiento. Básico. Escobillado. Y vamos adelante. Eso. Y podemos hacer muchas figuras. Puedo avanzar. Avanzo. Y por supuesto, muy coqueta. Si tengo un pañuelo, juego con el pañuelo como yo quiera. Eso es. Muy bien. Eso. Ahí tenemos dos movimientos esenciales. ¿Verdad? ¡Fum! ¡Fum! ¡Vamos los viejos tiempos, viejitos! ¡Fum! 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 Muy bien. Como te viste a escuenta, hicimos dos movimientos que son básicos en la cueca. Que es el deslizado. ¿Verdad? De un lado a otro. Que con eso podemos construir las medias lunas. Y el escobillado. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Por qué estamos vestidas así? Exacto. Porque hay más facilidad con respecto, por ejemplo, al urbano. A poder vestirse no con los trajes tan típicos que estamos acostumbrados a ver para el 18 y para algunos momentos importantes. Sino que nos atrevemos a la ropa de vestir, ¿no? Exactamente. En este caso, en negro y burdeo. Precisamente porque la cueca urbana es una cueca que tú debes bailarla tal cual como tú habitas en la ciudad. ¿Ya? Ok. La cueca campesina también tiene su vestuario porque se ajusta, ¿verdad? Al contexto rural. La cueca tradicional tiene su traje típico que también viene instaurado desde la competencia, desde la proyección en el escenario, desde el competir. Ya la competencia es otro tema porque la competencia establece parámetros de vestuarios, parámetros de movimientos, etc. ¿Ya? Pero la cueca urbana básicamente yo la bailo... ¿En donde estemos? En donde estemos. ¿En donde editemos? Tal cual. No hay parámetros, no hay vestuario típico, sino más bien los ballet nos invitan a proyectar en el escenario ciertos contextos. Por ejemplo, en un bar, entonces tú vas a ver a niñas con vestido, ¿verdad? Con una flor al lado. Esto es donde estemos. Exacto. Donde caminemos, por donde vayamos transitando. Vamos entonces con más pasos para ir conociendo cómo vamos en esta evolución con respecto a la cueca urbana. Ok, entonces ahora vamos a ir con el zapateo típico, ¿verdad? Y lo básico, acá no nos complicamos la existencia, el ritmo siempre nos tiene que acompañar cuando dancemos. Entonces identificamos el ritmo, ¿cierto? Y eso mismo lo vamos a llevar a nuestros pies. Perfecto. ¡Tata! ¡Eso! Lo ajustamos al ritmo. ¡Eso! Y avanzamos. Ahora, coquetea libremente, Conci. Como tú quieras. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Muy bien! Si estoy con pantalón, puedo también jugar. La Conci está con falda, así que ella ahí tiene un instrumento maravilloso para poder jugar con la falda. Yo estoy con pantalón, ¿verdad? Pero yo puedo tomar mi pañuelo y jugar con él. ¿Ok? Entonces, como te das cuenta, el mismo zapateo de todos. Perfecto. Pero ahora, vamos a hacer un pequeño jueguito para que esto se vea más coqueto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer deslizado cuatro para allá y vas a caminar con garbo y elegancia hacia el otro lado. Perfecto. Pero solo caminar en cuatro tiempos. Tomamos el pulso, Conci. Atrás. ¡Tá! ¡Tá! ¿No? ¡Pum! ¡Eso! ¡Chum! 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 Vamos a ir al lado. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Un, dos, tres. Camina. Camina. Dos, tres. Repite. Y vamos al lado. Camina, 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 Conci. ¡Eso! ¡Epa! ¡Bien! Seguimos entonces en este momento importante dentro de la Universidad de Concepción porque estamos aprendiendo cosas nuevas que tienen relación a los bailes de espacio, en este caso, ¿cierto? La cueca urbana. Así es. ¿Cuál es la gran diferencia, Profe, dice, por ejemplo, entre la musicalización de la música, ¿cierto? De la cueca urbana con la tradicional. Bueno, los instrumentos. Ok. ¿Ya? En la cueca urbana tú vas a encontrar el bajo, la batería, un piano, guitarra eléctrica, que son instrumentos eléctricos, ¿ya? Y eso se incorpora, ¿por qué? Porque es el contexto de la ciudad. En el campo, ¿verdad? Antes no había corriente, se guitarriaba nomás la cueca. Pero en la ciudad ya se incorporan nuevos elementos y eso le da un sonido característico a la cueca urbana. Van a escuchar también cueca brava, cueca chora y que tiene que ver básicamente con la corporalidad, con la expresión de cómo bailo. Soy bravo, la gente es brava. Si yo voy a Talcahuano, vas a ver que la gente baila de una vez a la vez. La cueca chora, por ejemplo. Exactamente. Si tú vas a Valparaíso, vas a ver de otra manera. Todo tiene que ver cómo... No, el contexto en donde habitamos, el ambiente, el lugar. Pero quiero dejar muy en claro que la cueca urbana básicamente se llama así y se denomina así porque nace y se da en un contexto urbano, ¿ok? Muy bien. Sigamos entonces recorriendo este espacio donde vamos visibilizando algunos bailes patrias. Que me dejes de embustero. Esto que yo les digo, siempre he tenido razón. Según el que no baila mi cueca es porque no al chileno le falta con las dos tiempos. ¡Vamos, querida profe, dice, a incorporar todos los pasos aprendidos para así cohesionar y presentar a la gente cómo se ve entonces en el macro todo el trabajo de la cueca urbana. Ok, aplaudimos entonces. Eso es. El aplauso ahí tú libremente, depende de quién tengas adelante, ¿verdad? Si es una familia, uno baila, ¿cierto? Con otra expresión, pero si es alguien que te gusta, ¿cómo sería tu aplauso? Con la coquinería. Eso, ¿verdad? Todo depende del contexto, con quién la bailemos, etc. ¿Ya? Ya, Consi. Vamos a hacer el deslizado. Perfecto. ¿Ya? Y marcamos el tiempo atrás. Atrás, 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 eso. Y nos vamos a deslizar. Vamos al lado. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambiamos. Uno, dos, tres y cuatro. Al otro lado. Eso. Y ahora camina, Consi. Eso es. Muy bien, otra vez. Deslizo. Muy bien, camina, Consi. Y puede llegar aquí a la esquina y si yo deseo, escudillo. ¿Ok? Eso. Muy bien, esperamos porque ahora musicalmente viene la vuelta, pero nos vamos a deslizar de lado a lado. Perfecto. Y subamos. Uno, dos, tres. Cambiamos de lado. Eso. Y puedes mover más la cadera. Aquí. Tú juega con tu sensualidad. Eso. Hagamos escudillado. Eso. Y zapateo. Eso. Muy bien, Consi. De eso se compone la cueca. Hagamos una vuelta completa. Vamos. Y. Eso. Pañuelito arriba. Muy bien. Buenísimo, profe. Hagamos la invitación extendida para que la gente disfrute. Así es. No solamente de este mes, sino que de nuestras tradiciones y de la entidad chilena que llevamos dentro y que hay que seguir desarrollando. Así es. Les hacemos un llamado a habitar todas las cuecas. La cueca es una danza viva que evoluciona, que sigue evolucionando. Bailemosla, vivámosla, que es muy rica y es parte de nuestras tradiciones. Así que considero yo que es un deber traspasarla de generación en generación. Y sobre todo el mes de septiembre, bailarle y zapatear donde estén. Así es. Estén en la ciudad, en el campo, donde sea. Esta es la ruta de los bailes patrios aquí en el matinal siempre juntos. Y la cueca también en Chile, pariente. ¿A la que ni escuchaba? Mira, ahora que llegó el 18. Tiene alegría y emoción. Bailemos una cueca con guitarra y acorción. ¿Verdad? Oye, ¿quién está con una amiga? Brito dijo una enfermera. Con pulita profesión. No se gana mucha plata. Pero se ven cada cuestión. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la mala de ellos! ¡Eso es la mala de ellos! ¡Para poco, para mi prima! ¡Eso! ¡Váganme, viejo! ¡Ay, sí! Vivirá debajo, debajo de un limón verde. Vivirá debajo, debajo de un limón verde. ¡Váganme, viejo! ¡Váganme, viejo! ¡Váganme, viejo! ¡Váganme, viejo! ¡Váganme, viejo! ¡Váganme, viejo!